Desde enero de este año, el gobierno de Guadalajara tiene distribuidos 62 bebederos en espacios públicos como Paseo Alcalde, Parque Morelos, Revolución, Parque Rubén Darío, Silvano Barba, Paseo Normalistas de Chapultepec, entre otros. Esto con la intención de acercar el consumo de agua potable a los zapatíos en áreas con alta afluencia. El agua proviene de la red de agua potable y pasa por un filtro que es cambiado cada mes, o si es necesario, antes. Así lo informó el director de espacios públicos en Guadalajara. No tenemos exactamente cuánto se usa todos los días, pero sí se están monitoreando más o menos conforme a los filtros. El tiempo que se cambian los filtros más o menos sabemos cuáles se usan más que otros, cada mes más o menos, dependiendo cómo esté el agua o cómo venga de la red. Respecto a la limpieza, el director informó que hay 32 personas que trabajan para el mantenimiento de estos hidratantes, quienes durante la pandemia realizan limpieza una vez al día en los dispositivos que tienen un área para beber, otra para rellenar botellas y una más para el consumo de animales. La ubicación de los bebederos se basa en el aprovechamiento y buen uso que se les dé, pues algunos maltratados fueron removidos. En un recorrido hecho por Meganoticias, en los bebederos ubicados en Paseo Alcalde, se pudo constatar que el tramo de Juan Álvarez a General Arteaga, algunos estaban sucios, incluso con goteras, como lo ubicado frente a Palacio Federal. Respecto a los transeúntes, algunos reconocen no estar familiarizados con la ubicación de estos hidratantes, y aunque sí hay quien los usa, no a todos les da confianza beber agua de este espacio. Pues no sabe mal, o sea, sabe a nada, como si fuera de garfón. Hay veces que uno sale y no tiene botella de agua, o no tiene dinero, y pues llegan los bebederos y ahí están siempre. Sí, sí me daría confianza, se verían más limpios, o sea, que se les diera mantenimiento, ¿verdad? Pero así como se ven que no les dan mantenimiento ni nada, pues no, la verdad no, no daría confianza llegar y beber agua de ahí, si acaso no va para lavarse las manos y todo eso. Sí, no, eh, porque también como llega mucha gente y también hay que ver cómo viene la gente también, ¿verdad? Pero no, confianza, confianza no, ¿verdad? Pero sí, cuando trae unos cerros, tiene que tomar, o también no arrimar tanto la boca hacia la llave. Según confirmó el director de Espacios Públicos, José de Jesús Álvarez, los ubicados en este tramo son algunos de los más sucios por la presencia de indigentes en la zona. Carla Jiménez, Meganoticias.